El IBEX 35 atacando los 10.700 puntos, el bono español marcando mínimos históricos y el euro dólar por debajo de 1,24. Sin duda el mercado está acelerando las palabras de Mario Draghi afirmando que el BCE hará todo lo posible para reactivar la inflación lo antes posible. Vamos a analizar qué situación de mercado nos deja todo esto con Sara Carbonell, Relationship Manager de CMC Markets. Bienvenida Sara, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Pues comencemos por los índices europeos porque están disparados, sobre todo nuestro IBEX 35 casi ahí ya en 10.700, el DAX 9.800, Eurostox 3.200, sin duda pues celebrando esas palabras de Mario Draghi y el inicio de la compra de los ABCs que precisamente está activando hoy la negociación de los bancos. ¿Qué niveles maneja ahora? Efectivamente, bueno, celebrando y nos lo tomamos muy bien, yo sigo alertando un poco que confiamos demasiado en las actuaciones del BCE. Muy interesante este fin de semana, si no recuerdo mal, creo que era la razón que lo decía Rodríguez Brown, ojo también esa compra masiva porque también el BCE se puede convertir en un gran banco malo, quiero decir que al final, y luego lo que hemos comentado más veces, que yo siempre digo que también los propios países tenemos que implementar reformas, es decir, yo creo que no es, muchas veces nos creemos que todo es la panacea, o sea, todo es buenísimo o todo es malísimo, estamos ante unos escenarios últimamente de mucha volatilidad y mucha celebración, pero bueno, si nos fijamos en los índices, vamos a verlo en directo en los gráficos, lo que estaba pasando entre el IBEX frente al DAX y el Eurostox es que había una divergencia, es decir, mientras Eurostox y DAX habían roto resistencias ya, en el caso del Eurostox la tenemos ahora en pantalla, 3.190 que sería este nivel, en el caso del DAX eran los 9.584, en el caso del IBEX esta resistencia estaba en torno a los 10.695 en el caso del CCD y como tú bien has dicho la está rompiendo, ¿cuáles serían los siguientes niveles? Realmente volver al 100% de retroceso Fibonacci que está tomado desde los altos de septiembre, que realmente es cuando los índices europeos empiezan a descender en grandes porcentajes, es decir, sabes que fue una situación todo lo que fue el mes de septiembre y parte de octubre muy bajista, con lo cual en este caso estaríamos hablando de niveles de 11.200 para el IBEX que quedan más lejanos de lo que le va a resultar al DAX y el Eurostox, ahí está la divergencia. Niveles de stop, niveles de soportes en el caso del IBEX 35 serían los 10.415, en el caso del DAX realmente estamos hablando del nivel del 61,8% de Fibonacci en torno a los 9.300 y en el caso del Eurostox los 3.127 que no coinciden con el 61,8% de Fibonacci en este caso pero es un nivel de soporte importante. Conclusión de todo, desde un punto de vista técnico la situación ha mejorado mucho, ahora mismo estaríamos hablando de fortalecimiento de tendencias alcistas por lo menos en el corto medio plazo de aquí a final de año, en cualquier caso yo no descarto desde un punto de vista más macro y fundamental que esto podría torcerse después de los LTROs, etcétera, porque lo que hablábamos un poco estamos ante situaciones de euforia, aunque es cierto que la actitud del Banco Central Europeo es positiva y bueno y si puede animar a las bolsas. De momento vamos por buen camino y ya te digo, en el caso de DAX y Eurostox camino del 100% de Fibonacci, es decir, vuelta, sería la vuelta a los máximos de septiembre. Efectivamente euforia sobre todo en los bancos y en el IBEX 35 celebrando esas palabras de Draghi y también de promesas de un posible QE y también el inicio de la compra de los ABS, que sobre todo beneficia a estas entidades. ¿Para cuándo pronosticaba usted que el BCE podría hacer una compra de dudas soberanales? Uf, eso es muy difícil, pero no es descartable que después si los LTROs, el siguiente LTRO no funciona, la anunciase en diciembre, porque realmente está sacando toda la artillería y tiene una actitud, pues, un poco vamos por detrás de Japón, es decir, yo creo que lo que ha tardado más en hacer en la primera mitad del año, ahora a finales de año, entre comillas, está apurando y no es descartable. Efectivamente es algo positivo, sobre todo para el sector financiero. Eso sí que debería hacer que de verdad empiece a incrementarse la concesión de créditos por parte de las entidades financieras, porque realmente es un tema de balance, que es lo que yo creo que les ha frenado mucho, sobre todo en la primera mitad del año, ¿no? Es decir, ahí sí puede haber un saneamiento de balance. Pero, insisto, tenemos más asignaturas pendientes, por mucho que los bancos quieran conceder créditos, si las personas no están trabajando, porque, claro, entonces no van a demandar un crédito, si no tienen un salario que les permita acceder al consumo o a un incremento del consumo, esta demanda de crédito no se va a incrementar. Es decir, el crédito tenía un doble prisma, por un lado efectivamente estaba la parte del sector financiero, pero por otro lado la parte de la propia demanda que realmente no ha sido alta. Con lo cual hay más asignaturas pendientes, pero efectivamente vamos por buen camino y es previsible que al sector financiero le beneficie. No podemos vivir solo en la burbuja creada por el BCE, porque sin duda los datos macro y los indicadores todavía no son positivos. Efectivamente, además eso sería un poco peligroso. Es decir, es que las economías, aunque ahora esté muy de moda en los últimos años, a lo que hemos asistido es algo que no es habitual en la historia. Las economías no pueden vivir solo de los bancos centrales, ¿no? Vamos a ver cómo prosiguen los indicadores. Aunque hoy el IFA ya salió positivo, no tenemos que lanzar las campanas al vuelo. No obstante, desde luego también en el euro dólar están influyendo estas palabras de Mario Draghi, está cayendo por debajo de 1,24 o conforme vamos bajando para aquí para la bolsa caía 1,23,95 niveles para el par. Pues vamos a verlo a largo plazo y a más a corto, aunque realmente los niveles encajan. Efectivamente, la tendencia indiscutible, como sabemos, bajista, es lo que se pretende. También hemos comentado aquí a veces, alguna vez contigo, ojo también, porque en niveles demasiado bajos se puede frenar un poco nuestro poder adquisitivo a la hora de hacer importaciones, que realmente hay muchos países que en Europa son importadores, no solo exportadores como es el caso de Alemania. Para los exportadores, además, tenemos la competitividad con el yen, que realmente, como el Banco de Japón ha comenzado antes que nosotros, el yen está muy debilitado, con lo cual es muy atractivo hacer exportaciones a Japón, compras a Japón. En el caso del euro dólar, si tomamos todo el ascenso que comenzó hasta los máximos ya en 2014 de niveles en torno a 1,40, en este caso las velas semanales que estamos viendo en el gráfico, bueno, pues indican 1,3988, realmente el retornar a esos mínimos sería volver a niveles de 1,20, que para mí quizá es demasiado, yo creo que podríamos tener un suelo adecuado en niveles de 1,23. A ver, ¿hacia dónde se va? Es muy difícil de prever, porque tal y como se está tomando el mercado, todas estas noticias como vemos, y que realmente es lo que el BC pretende también, yo creo que las ventas por parte del euro y respecto al dólar sobre todo van a continuar, porque además el dólar realmente es una moneda fuerte, es decir, su economía y así lo está demostrando, es una economía fuerte. Niveles de stop o nivel importante en este caso de resistencia que haría el nivel de stop en torno a niveles de 1,25,3, que si nos fijamos, esto se ve las semanales, si nos fijamos en velas diarias el nivel es el mismo, aquí tenemos la línea de tendencia bajista, tenemos ese nivel además de resistencia también en velas diarias que además en algunos casos, en dos casos es en cierres y estamos hablando de niveles de 1,25,3, con lo cual creo que ese nivel es importante a la hora de tomar posiciones bajistas, tenerlo claro, ir moviéndolo en el caso de que esto continúe y luego ya desde un punto de vista más económico, si llegamos a los 1,23 exactos, pues hablaremos, a ver cuál es la situación, nos volvemos a ver y analizaremos un poco. Antes comentábamos lo de que los bancos aquí no encuentran demanda solvente, sin embargo vemos a BBVA que se lanza a Turquía aumentando su participación en el banco Garanty, ¿qué le parece esta plaza? Bueno, yo creo que por un lado, desde un punto de vista estratégico y quizá más fundamental y sobre todo en el largo plazo, y esto es mi opinión personal, no es una mala decisión, es decir, es un país, Turquía, que tiene potencial, he escuchado, no sé dónde he leído que se le llama la China de Europa, bueno, puede tener potencial, es verdad que ellos ya tienen esta presencia ahí y es verdad que la entidad además está muy consolidada, con lo cual desde un punto de vista de diversificación de negocio, diversificación geográfica, creo que puede ser positivo. Luego sabes que hay casas de análisis, como ha sido Citi, que no aprueban la, vamos, no aprueban, vaticinan, que no va a tener un retorno de la inversión tan alto como se ha dicho desde BBVA, yo lo que creo sobre todo, porque es verdad que esta entidad está muy consolidada ahí, es decir, las sinergias, que es lo que muchos analistas están quizá criticando, que no se van a dar tantas sinergias, lo que creo es que pueden darse pero más a largo plazo, es decir, que vamos a ver ese retorno más a largo plazo de lo que se espera, con lo cual para el accionista en el medio o corto plazo no va a tener un impacto positivo, no va a ser algo que yo creo que esa rentabilidad o ese beneficio por acción va a haber reflejado el año que viene. Pero no creo que sea de todas formas una mala decisión ir ampliando la cuota de mercado en este país, si además a lo mejor dentro de un tiempo todavía la implementa más y ya tiene una mayoría. Tampoco al minorista le ha venido bien que ya ha aumentado la ampliación, o sea, el capital a 8,25 euros, aunque ya está recuperando el precio por encima. De hecho creo que podemos ver aquí el gráfico y yo te voy a decir desde el punto de vista técnico, aquí está BBV, que lo tenemos, yo creo que esto es efectivamente, esto es el largo plazo de BBV, porque está en velas semanales donde tenemos un nivel importante al que tiene que retornar, que son los 8,70 y si lo vemos en velas diarias, donde efectivamente se creó un gap bajista importante, tenemos ese mismo objetivo de 8,70, como tú bien has dicho, estamos en 8,50 ahora, esto unido a fortaleza de sector financiero, por lo que acabamos de hablar del BCE, si puede hacer que efectivamente recupere ese valor para el inversor pequeño que tiene acciones y podamos volver al menos a esos niveles importantes de resistencia de 8,70. Pues vamos a ver qué hace BBV, porque está subiendo ahora a un punto y medio, así que se encamina a esa zona de 8,70. También quería preguntarle por el petróleo, este jueves tenemos reunión de la OPEP, se espera que se anuncie el mantenimiento de la oferta, con lo cual también se podría garantizar de alguna forma el mantenimiento de los bajos precios del petróleo, entiendo que ahora está en 76 dólares por barril. Eso, lo has definido perfecto, mi punto de vista desde luego es que si hay mantenimiento de la oferta, es decir, el petróleo desciende por, además es del libro del primer año económico, o sea, hay un debilitamiento de la demanda porque efectivamente lo hay, pero también hay un exceso de oferta. Si el jueves efectivamente esta oferta se mantiene igual, yo creo que sí es previsible este descenso en los precios. Es un tema complicado, en nuestro blog hay varios artículos que hablan de esto y del petróleo que recomiendo que los oyentes los lean, porque aquí hay intereses políticos, es decir, por un lado tienes a Venezuela y a Irán que sí van a proponer y van a intentar que esta oferta se disminuya para equilibrar el precio, pero por otro lado Arabia Saudí es el gran defensor de precios bajos para ganar cuota de mercado, porque se lo puede permitir. Esto va en detrimento del petróleo barato, el Shell, que se hace en Estados Unidos, que realmente a estos precios casi no compensa, es decir, los propios costes de producción están en torno a, en muchos casos, entre 70 y 80 dólares, con lo cual muchos yacimientos van a cerrar, que por cierto esto puede ser una oportunidad para empresas a lo mejor como Repsol, con liquidez para ir de compras. Desde un punto de vista técnico, aquí tenemos el gráfico, efectivamente teníamos un punto importante en el caso del americano en los 76, 76-17 que ahora está por encima, pero sin llegar a romper esa tendencia bajista como vemos aquí, y en el caso del británico que está en 79, ese punto importante, esa resistencia era 79,9, pero realmente aún así no llega a romper la tendencia bajista, ahora mismo está en 79,79. Creo que los precios van a estar equilibrados de aquí al jueves y que efectivamente, yo es lo que creo, vamos, que si la oferta se mantiene es cuando podremos continuar al descalabro y si se decide equilibrar el precio veremos ascensos, con lo cual se generarán oportunidades de inversión o por lo menos oportunidades de trading, ¿no? Pues vamos a esperar a ese jueves, ese día clave. Para terminar, ¿sabes alguna recomendación de inversión? Bueno, ya sabes que no hago recomendaciones, no recomendamos ni queremos influir en las decisiones de inversión, pero yo como opinión personal mía hay un valor que me sigue gustando que lo habíamos comentado aquí y por eso hoy lo quiero volver a comentar porque creo que cuando habíamos hablado la última vez, ya no recuerdo, pero estábamos hablando de niveles de 4,8, ya se han pasado y ahora tenemos, estoy hablando de IAG, ¿vale? Tenemos un nivel que nos puede hacer de soporte, de nivel de stop, que son los 5,2 y un objetivo que pueden ser los 5,57, que los cuales, que está a punto, ¿no? 5,55. Bueno, pues 5,57, es que tiene todos los ingredientes desde un punto de vista fundamental efectivamente para alcanzar estos niveles. Cuando rompa ese nivel de 5,57 realmente son máximos históricos, con lo cual podremos ir subiendo el stop, pero es una compañía que creo que tiene muy buen potencial para el año 2015. Ya lo dije aquí hace poco, pero me gustaba volver a recordarlo porque tiene, realmente creo que lo está haciendo bien. O sea que a un paso ya de sus máximos históricos y con el petróleo cayendo, así que parece que se brinda una oportunidad. En el caso de ellos, a ellos, efectivamente les beneficia. Pues nos vamos a despegar con IAG, Sara Carbone, el Relationship Manager de FMC. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra web estrategiasdeinversión.com.